Música Se realizó el Brandcast 2019 La oportunidad para que los creadores, las marcas y los fans tengan un encuentro una vez al año en México Uno de los principales objetivos de esto es lanzar la campaña El Primetime es personal ¿Qué es el Primetime? Es así como definían las televisoras el horario estelar en el que ponían obviamente su mejor programa Porque era cuando la gente estaba frente al televisor Pero hoy en día las cosas han cambiado y el Primetime es personal Cada quien ve lo que quiere, cuando quiere, cuando puede y en la cantidad que lo desea Todo al alcance de un clic y la cantidad de contenido en YouTube es brutal Así como diverso, no importa si te gusta el deporte, el entretenimiento, la comedia, los blogs, los tutoriales, las historias Los trailers, el detrás de cámaras, los viajes, etc, etc, etc Seguramente si vives en México has visto una gran cantidad de anuncios en donde aparecen muchísimos youtubers Todos distintos entre sí, pero con un objetivo en común Entretenerte un buen rato Muchos de nosotros justamente fuimos a este evento para platicar nuestras experiencias Luisito Comunica habló sobre el intento por buscar trabajo hasta que se cansó de encontrar algo ideal para él Y pues mejor se lo inventó Hablan por el mundo habló sobre su pasión Es algo que normalmente no se da en un escenario teatral o en la televisión Entiendo que ese poder de decisión viene con una enorme responsabilidad Que asumo presentar los destinos con todo su esplendor Capturar aquello que a veces nos puede transmitir Que a veces no se puede transmitir como el sabor de una comida De que hay aliados a un clic de distancia De que la diversidad es fabulosa y hace hermoso al mundo Crafting Geek nos enseñó como después de un pequeño tutorial de manualidades Se convirtió en uno de los canales más suscritos de todo México Y se hicieron otros anuncios como el que tendremos el año que entra Los Juegos Olímpicos Sí, seguramente no los vamos a poder ver por medios tradicionales Internet será el hogar de estos Prácticamente todo México verá Tokio 2020 a través de los ojos de YouTube Y marca claro con este anuncio de fusión Para llevar hasta ustedes muchas competencias El color, etc, etc Y muchas cosas más Seguramente muchos YouTubers trataremos de estar ahí A como del hogar para darte nuestra visión particular Otro anuncio que llamó la atención es sobre los productos de YouTube Premium Las series originales de YouTube Muchos criticaron o criticamos El hecho de que estos proyectos grandes y especiales Estaban realizados por gente que pues nunca había colaborado con el contenido Y con la audiencia de YouTube Llegaban personas externas Como el caso Maluma o Gael García Pero en esta ocasión Por primera vez unos YouTubers en español tendrán su propia serie Enchufe TV o como lo conocen tus vecinos El que parió a Azul Nos encargamos de llevarnos su humor a través de YouTube Y no solamente eso Recuerda que próximamente llegará su película a todos los cines Así que nuestros amigos de Enchufe están de festeco y están en grande La fiesta remató como siempre con concierto Ya habíamos tenido en otras ocasiones a Becky G, a Daddy Yankee, a J Balby Y hoy Carlos Vives le metió todo el sabor de su música a la fiesta Para que se acabe la vaina Para que se acabe la vaina Hay un moda que a mí no me lleva Porque no me da la gana Como ratito a mí no me lleva la gana Porque no me da la gana 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 Yo me muero Tiene la gana No me da la gana Yo te quiero Vaya mi vida Porque sin tu amor Yo me muero Está mi martillo Tienes que me aguate Está mi martillo Deja porque me olvidaste Si yo no te olvido Deja porque me olvidaste Si yo no te olvido Espero que les haya gustado este resumen De lo que pasó en el Brandcast 2019 Y como siempre te recuerdo Que tu click y tu play Hoy más que nunca Es sumamente valioso Gracias por regalarnoslo Y elige lo que realmente tenga calidad Lo que realmente te entretenga Lo que realmente valga la pena De esa forma siempre tendrás el internet Y en este caso el YouTube que mereces Yo soy Alex Montiel Pasen la chido Nos vemos en el cine Bye ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.